Saludos por allá y continuamos con más información. Tenemos un caso que nos denunciaban. Desde ayer nos están insistiendo mucho en el caso. Vamos a escuchar la versión de la doctora 9000 Calderón que señala desde Guaymas que hubo una detención injusta contra Maximiliano Calderón, su hermano. Acusado de robos de oxos en Guaymas, están pidiendo apoyo también al gobernador del estado y a las autoridades competentes porque afirman ellos que su hermano no es al que se llevó la autoridad y tenemos también respuesta a la autoridad que pedimos las dos versiones, como debe ser. Doctora, a ver qué fue lo que ocurrió frente a qué estamos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por el espacio, Luis Alberto. Miren, estamos muy indignados, con mucho coraje, impotencia ante este abuso de autoridad que cometieron los agentes ministeriales de la AMIC de aquí en Guaymas. ¿Por qué? Porque el pasado sábado 27 de este mes levantaron a mi hermano como un vil delincuente en la tienda de la esquina de la casa de mis papás aquí en Guaymas. Yo me vine rápidamente en cuanto supe porque yo vivo en Hermosillo, soy profesora en la Universidad de Sonora, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y mi línea de trabajo es precisamente la cultura de paz. Y fíjese lo que nos está pasando en estos momentos. Mi hermano fue levantado presuntamente por haber asaltado cinco oxos en una hora aproximadamente el pasado 16 de enero. Entonces, es un atropello realmente lo que sucedió. Por supuesto que mi hermano es inocente, tenemos las pruebas, él estaba en mi casa. Gracias a Dios, mi hermano no salió de la casa ese día. Aquí estuvo toda la tarde, noche, desde que salió del trabajo, como todos los días de lunes a viernes. Entonces, lo que ocurrió fue que supuestamente el asaltante traía un carro similar al de mi hermano, un escape azul, entonces el día 17, un día después de los hechos, mi hermano fue a jugar fútbol, porque él juega fútbol en los equipos de aquí de Guaymas, en el estadio y en el Orinco. Entonces, mi hermano al llegar ahí al juego, como llegó tarde, pues llegó apurado, se estacionó y se fue a jugar. Y llegó una patrulla del municipio, iba un policía, una mujer y un marino. Entonces, ahí le hablaron a mi hermano, lo interceptaron, le pidieron sus datos y él preguntó por qué. Y le dijeron que porque ese carro, un carro similar al de él, había participado en siete eventos. Le pidieron permiso para tomar las cosas al carro, se las tomaron y le dijeron, no te preocupes, no es este carro. Entonces, si el problema era el carro, ¿por qué detuvieron a mi hermano Maximiliano? Y el carro está a nombre de otro hermano mío, no de Max. Entonces, de entrada, esa es una primera inconsistencia, ¿no? En la versión de ellos, en el caso que ellos armaron, porque eso pasó el 16 de enero y el 17 le dijeron que no había problema. Entonces, mi hermano se quedó tranquilo. Es más, ni siquiera nos comentó en la familia nada de eso. Entonces, este sábado pasado, 27 de enero, a la una de la tarde aproximadamente, levantaron a mi hermano en la esquina, lo estuvieron cazando. Pero, previo a eso, un poquito antes de la detención de él, entraron dos o tres mujeres. Yo no estaba, pero mi mamá fue testigo, obviamente. Entraron dos mujeres a casa de mis papás, disfrazadas de una dependencia de programas sociales, ¿no? Haciendo una encuesta, según para apoyo social. Entonces, obvio lo hicieron con dos, lo entraron para ver si mi hermano estaba en la casa, para estarlo cazando, a que saliera. O sea, ¿por qué hacerlo de esa manera, todo de manera turbia? Si mi hermano no debe nada, ¿por qué no lo citaron? ¿Por qué no abordaron realmente al dueño del carro? Porque mi hermano Maximiliano no era el dueño. Para esto también, días después de que a mi hermano Maximiliano no tuvieron. Doctora, las mujeres entraron, no entiendo. O preguntaron por él, ¿cómo fue? ¿Entraron a la educación para qué? Las mujeres entraron y hablaron con mi mamá, haciéndose pasar con chalecos similares a los que usa Cedesón. Haciéndose pasar por personas que trabajan en esa dependencia, pero no son tontas, porque no traían identificación. Entonces, yo le pregunté a mi mamá, madre, ¿se identificaron? No, me dijo. Entonces, desde ahí, atamos cabos. Entonces, mi mamá, cuando fue a buscar a mi hermano, a la AMIC, ahí estaba esa mujer, una de las mujeres, y mi mamá la identificó. Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí tú? Un le dijo, ay, le dijo, pues, su hijo, que robó siete oxos, todavía le dijo la mujer, afirmando. De entrada, esa es una total difamación. ¿Por qué le hicieron el sábado, en la tarde? Sabiendo que el domingo es un día, pues, no hábil. Entonces, para que nos esperáramos hasta el lunes para empezar a movernos. El lunes no salió boletín de prensa, por eso nadie publicó, excepto una pseudo periodista de aquí de Guaymas, afirmando que mi hermano, un biólogo, profesionista, desempleado, que había trabajado en Cedesón, en el gobierno de Morena, que había cometido esos delitos de los robos de siete oxos en una sola noche. Entonces, ¿cómo supo esa pseudo periodista esa información? Porque fue filtrada. No hubo un boletín de prensa. Y para empezar, ¿por qué afirmar eso? Nosotros no queríamos que se supiera el nombre de mi hermano por obvias razones, para no dañar más su imagen, su integridad. ¿Y por qué hacen las cosas de manera tan atropellada, tan injusta? Eso no se vale. Mi hermano no debe nada. Mi hermano nunca se resistió a cooperar. ¿Por qué le hicieron eso? No sé si tengas una pregunta. Sí, ¿cómo comprobar que tu hermano es inocente, dices tú, doctora? Dices, tu hermano no asaltó los oxos. Claro que no. Ese día, mi papá fue dado de alta, porque mi papá tiene problemas de salud graves. Y ese día, mi papá salió de alta como a las once de la mañana. Tenemos esa evidencia. Cuando mi hermano más llegó a trabajar, aquí se quedó, por esa cuestión de la salud de mi papá. Y estuvo organizando las pastillas. Estuvo aquí con ellos todo el tiempo. Estaban, pues, aquí en la casa. Y, pues, obviamente tenemos pruebas, ¿no? No quisiera andar en las pruebas, pero tenemos las pruebas de que él estuvo aquí. En una hora, dice la autoridad, saltó seis oxos. Así es. Y ustedes dicen, esa hora estaba con mi papá, estaba con nosotros. Ustedes pueden comprobar ese día. Toda la noche, toda la tarde estuvo en casa. Y la pregunta es, ¿por qué estuvo una hora, supuestamente una sola persona, para robar tantos costos? ¿Dónde estaban las patrullas municipales? ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? ¿Dónde estaban las autoridades encargadas de la seguridad? ¿Qué día es que, según la autoridad, cometió tu hermano eso? ¿El 17? El 16 de enero. El 16 de enero. Y las personas que, por lo que veo, dices, según tú se disfrazaron, ¿fueron a amenazar a tu mamá? ¿O qué le dijeron a enterarnos a su hijo? ¿O para qué fueron? ¿Qué dijeron en tu casa ahí adentro en ese momento? Fueron a preguntar quiénes vivían, con quién vivían ellas aquí en casa. Y mi mamá, pues, le contestó inocentemente, ¿no? También, pero ella se dio cuenta de que se quedaban viendo aquí en la casa, ¿no? Como observando, ¿no? Que había o cómo estaban las cosas aquí en la casa, ¿no? Eso es ilegal. Ustedes saben que eso es ilegal. No pueden hacer eso porque son agentes. Y no pueden entrar de esa manera. No tenían orden de capeo. No tenían por qué entrar de manera encubierta, disfrazados. Además, estuvieron indagando con todos los vecinos aquí por nosotros, por mi hermano Más, por mis otros hermanos, por mí. Y la verdad, Luis Alberto, tenemos miedo. Claro que sí, tenemos por nuestra seguridad y sobre todo por la seguridad de mi hermano Más. ¿A qué le atribuyes esta actuación de la autoridad? ¿Cómo, perdón? ¿A qué le atribuyes? ¿Por qué está haciendo esta la autoridad contra ustedes y que tienen miedo, dices? Pues, mira, sinceramente no creo que sea una simple casualidad. Tengo todavía varias interrogantes. Tenemos esas preguntas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mi hermano? Si no fue una simple equivocación. Si supuestamente ya habían revisado el carro. Si supuestamente él era. ¿Por qué no presentaron realmente pruebas contundentes? Pues, porque las pruebas que ellos presentan no son contundentes. La apariencia del asaltante, y lo sabemos con los videos filtrados en Facebook, no tiene nada que ver con mi hermano. Mi hermano mide 1.80 de estatura. Y el asaltante mide como 1.60. Es demasiado la diferencia. Bien, pues, conclusión, doctora. Algo más que desees agregar que no te hayamos preguntado. Tenemos la respuesta, ¿verdad, Priscila, de la autoridad? Así es. Tenemos por ahí. A ver, ¿qué más quieres decir que no te hayamos preguntado, doctora? Miren, el día de hoy, la audiencia es de las diez y media. Estamos esperando justicia para mi hermano. Seguimos confiando en la autoridad. En la agencia ministerial, por supuesto que no confiamos. Queremos seguridad para mi hermano, para mi familia. Queremos justicia y reparación del daño. Porque no se vale lo que están haciendo. No porque tengamos miedo. Nos vamos a detener en defender a mi hermano. Yo no solo meto las manos al fuego por él. Yo doy mi vida por él. Y voy a hacer todo lo posible por demostrar su inocencia y lograr que salga ya. Porque mi hermano no puede pasar un día más ahí injustamente. Pues estaremos al pendiente, doctora. Gracias por tu testimonio. Hemos abierto los micrófonos y estaremos al pendiente de la situación. Muchas gracias, doctora. Para servirte. Priscila, ¿qué dijo la autoridad al respecto? Pedimos la versión. De la autoridad de la fiscalía, señalan, está plenamente identificado por varios testigos esa persona. Hoy será una audiencia y un juez definirá su situación. ¿Es todo lo que dice? Es todo lo que dice. Pues ojalá que sí la autoridad no se haya equivocado. De veras, hacemos votos para que no se haya equivocado. Porque si sí, híjuela, ya son varios que la fiscalía le dicen, le señalan. Reitero, mi respeto es para el fiscal porque la fiscalía también ha demostrado una respuesta inmediata, una dinámica muy diferente, un contraste muy diferente. Pero también hay varios casos que denuncian. Desde Abel Morrieta para acá, entre otros, hacemos votos para que la autoridad esté segura de lo que está haciendo. Esperemos que lo que dice la doctora también, pues es muy delicado. Están las dos versiones, lo reiteramos por el Estado de Derecho y pues muy lamentable lo que está pasando en la familia. Ojalá que esto se aclare, ojalá que esto se aclare por el bien de la familia, por el bien de todas y todos los honorenses. Porque eso, del sexenio pasado a este, acuérdate, el sexenio pasado se fabricaban culpables como hacer palomitas. De culpables. Se hicieron una fábrica de culpables cada semana, contra opositores, contra críticos. Y ellos lo disfrutaban, ellos se reían y se siguen riendo, obvio. Entonces, esperemos que esto se aclare. Nosotros tenemos que ser también muy responsables, presentar las dos posturas. Posturas, esperemos, de veras, hacemos votos para que esto se aclare. Y ya tendremos el seguimiento el lunes.